El dengue entró en forma un poco tardía a la provincia, pero se anticipó a la temporada del dengue en la Argentina. Generalmente se aparecen en abril y ahora apareció en enero en las provincias del norte. En nosotros, las últimas semanas de febrero, comenzó con un brote en la ciudad capital y luego, por producto de la interacción que en esa época son las vacaciones, mucho movimiento poblacional, ingresó a otros lugares de la provincia. Hoy tenemos en 25, de los 27 departamentos que tiene la provincia, en 25 hay brotes y hay circulación. Estamos haciendo una intensa campaña de contención. En primer lugar, con el apoyo, aquí es muy estratégico el trabajo que tienen los municipios y las comisiones municipales, como así también la misma población. A la población la tenemos que instar, que estamos en un proceso propicio con las temperaturas que hay para que el mosquito, el Aedes al-Shifti, entre a domicilio y se apropie de determinados espacios en los domicilios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar en los peri-domicilios y en los patios, tener lugares donde se crían las larvas y al interior de los domicilios generar estrategias de protección. Creemos que el dengue aparece porque no actuamos en forma conveniente en las instancias de prevención. Hay una instancia de prevención, una instancia de contención y una instancia de control de cómo se va dando la circulación y los brotes. Ministra, ¿siguen de cerca lo que sucede en la región en general, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en Tucumán? Sí, estamos monitoreando tanto de los países de las Américas como está en estos momentos, no solo el dengue, sino el chikungunya y también lo que está pasando en la Argentina. Pero estamos en la presencia de que están circulando dos genotipos, que son el den 1 y el den 2. Y el den 2 está actuando con una, diría variante, pero un genotipo que tiene una agresividad. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, no automedicarse, solo, solo, solo para acetamol. Mucha, mucha hidratación, de 2 a 4 litros de líquidos, agua, mate cocido, mate, café, lo que uno acostumbra. Esas son las dos recomendaciones importantes. Los casos graves es cuando se automedican, cuando no hay hidratación y también cuando hay patologías previas. Y la otra recomendación que es muy importante, si los síntomas persisten, ir a la consulta médica con urgencia. ¿Hay gente internada hoy en Santiago? Sí, hay gente internada. Hay gente en UTI, en UCI y en salas.